Hola, estamos otra vez acá en Warrobot y esperando el evento como no empieza más le voy a estar dejando algunas batallas, voy a estar jugando ya como pudieron ver antes de que empiece ya desbloqueé el último espacio, el quinto espacio que estaba 5.000 de oro, que bueno, yo le digo oro, si no es oro, es oro para mi, así que, eh, estoy juntando llaves, estoy, eh, tengo 731 y bueno, cuando tenga, apenas tenga 1000 la voy a abrir, si veo que me toca, que se yo, a ver, ponenle que el oro y me toca 5.000 de, 5.000 pilas o, bueno, 1000 de oro no, estaría mal, 5.000 pilas o 10.000, me hacía tocar 10.000, digo, 10 millones de plata, creo que me voy a ir por cosas después, por la de 100, voy a ver, me faltan 300 algo, 200, 200 algo, y nada, ya, estoy en operación, en operación como estoy, a ver, en operación estoy en nivel 28, casi 29 estoy ahí, pero no sé si voy a llegar al 50, al nivel 50 de operación es mucho, hay que jugar demasiado, una locura en lo que hay que jugar, una locura, nada, acá ya, el reto diario, ya se me desbloqueó, así que lo tengo, lo puedo hacer ahora, eh, y esperando, creo que, hoy es 8, 8 de diciembre, martes, y creo que el evento empezó hace como una semana, ya, y en Android, pero yo acá, lo puedo jugar acá nomás en PC, vamos a ir a batalla, puedo jugar en PC porque en celular, bueno, como si vieron el anterior video, dije que ya no podía jugar más a jugar robot en Android, ah, no sé si soltarlo acá en Natasha, si en AC, ya está, vamos, vamos a ver, a la AC, a ver, encima salí solo, no, si, voy a cubrir, ah, casi lo engancho, ahí está, ya se le dejó mucho, nos faltan algunos jugadores, jugadores por ahí, equipo, como era, equipo muerte, muerte por equipo, nada que, no quería decir, no, capaz que era, sí, sí, qué sé yo, muerte por equipos, en resumen, este se acerca a 600, ahí está, dale, no, 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 sabía, reparar, ahí está, tengo el, se desbloqueó, no se desbloqueó el, el cosa, el evento todavía, pero creo que hay emisiones que son del evento, y salí, no sé por qué salí, mirá lo, rompe así nomás que es esto? no se, el HH? si no? si tienen que haber el HH si es el HH bueno vamos con el Fenrir el regalito de War Warcito de Warro me vino bien al regalo este porque no tenía nada tengo que sacar algún robot o algunas armas estaba sacando el Dares pero me arrepentí porque me parece que el Dares se la va a papiar digo, va a estar mal va a estar mal como que ya no está al mismo nivel que antes el Dares no te se le manda y llega ahí seguí ahí que es eso? bajá, bajá no se se le sale mal ahí está, ahí se le va a salir así que ya está bueno vamos a matar a este y vamos para acá a ver si puedo bajar a este o a este no se, no es fácil bajar a este al como era? Jessy era ese? en un modo o el otro no se se estaba flotando en el aire nada que ve si porque el evento no empezó y quería hacer un video directamente un nuevo video de Warro 2 pero en el evento pero como no empieza más dije bueno vamos a sacar un video igual esta gran tiene ayúdame, ayúdame yo no se lo puedo curar al el Fenrir ah me salvó el escudo bueno hasta ahí no tengo para comprar Taran así que por lo menos me robo el kill ah va por ahí ahí está un poquito de vida le saqué no se no tengo casi nada mejorado y tendría que mejorar pero acá llega le harré un toque igual me anda medio lento Warro tengo una compu que está medio ahí ahí está lo bajé no nada se curó una compu más o menos que medio que no cumple los requisitos bueno no lo cumple los requisitos mínimos después les voy a estar dejando en la descripción les voy a estar dejando mi mi PC con todo lo que con lo que juego para que se hagan una idea de con qué juego con qué PC juego de Warro ahí está ahí está mira no saco nada con la Pini Tulum te voy a un Globo para allá un poquito si me mata a este me mata a lo que está buenísimo me cubrió justo voy a traer Warro más seguido al canal igual ah para que salte para atrás curate y como le iba diciendo el las misiones del nuevo evento se desbloquearon bueno una no sé si vence más y hay que curarse hay que agarrar apretar la Q como recién dicen y me aparece otra y nada me calculaste creo que 6 millones que de vida y la completa creo que son voy 2 misiones de 10 son 10 misiones y voy 2 me parece o 3 no creo que voy 3 bueno después les muestro a ver otro titán otro titán bueno este se mandó una corrida de no lo mato no lo mato desde su casa viene corriendo a ver a ver a ver si le ayuda a este tenía pensado acá tiene el escorpión tenía pensado comprarme con el platino comprarme en el artur pero quiero curar y me quería comprar en nudes el último que está a 1000 de platino pero me falta sabés lo que me falta ah no la voy a llegar a matar tenés cuidado con ese te hubiese mandado escudito como jode este chabón su escorpión ahí se manda y el otro le hace el truquito ahí me estoy pegando pareciera que sí me estoy pegando pareciera que sí uy activo ahí me congelo un toque creo que hay uno a la oa no le saco nada no le estoy pegando a este me merece corre la nuca está 12 a 12 vamos pibe vamos vamos no afloje ahora marcamelo ahí está natasha yo natasha 14 a 14 no 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 encima me trago que boludo que soy no me trago me trago me trago capaz que no me lo matas si me trago si no me trago soy un boludo yo también vale creo que perdimos al menos que mate si me pateamos no pero están muy cerca están todos muy cerca ya fue matame ese van a tener alguna cosa si pero no llego porque nos van a matar nos van a matar a este y bueno amigo que se yo que no sabía que estaba el titan acá como un titan se dejaron igual perdimos antes de que me maten perdimos igual 17 a 16 y vamos a empatar pero alguien murió no se que bajé un poco de ligado si dos puntos bueno le voy a estar trayendo huerro más seguido eh ese está del otro lado del primero hay uno acá les voy a estar hablando que quise entrar en otros clanes no voy a dar nombres porque no quiero que la bomba quise entrar como en 4 o 5 clanes de Argentina si yo soy de Argentina y no me aceptaron no me aceptaron no me aceptaron creo que pasó como 3 días dije bueno esto no me van a aceptar más deben estar los líderes de los clanes deben estar todos en activos no deben jugar ya y y este me invitó este pito este el me invitó al clan dije bueno es de Estados Unidos pero va a entrar igual fue y entramos así creo que en lo de Argentina entré para cos no digo en lo de Argentina entré porque quise entrar en clanes chiquitos corte no con muy pocas copas creo que 700 copas 1000 copas de actividad y ahora entré acá y ya tenemos 2000 algo yo cuando entré teníamos 900 copas creo que recién lo creó el chabon este somos 29 en online bueno 29 en online estrega online y somos 29 en el clan estamos por subir al rango E acá al rango E subimos y creo que tenemos otra tarea tenemos ahí nos dan una recompensa también nos falta muy poco 2300 falta falta 30 y algo 40 30 41 no 31 no 31 y nada más acá esta es la tarea la nueva tarea 6 millones son 6 millones de vida me tengo que curar son 3 de 10 las primeras dos son más o menos fáciles y esta está complicado esta unas diarias se me desbloquearon y nada solo eso este es mi hangar tengo oponados para mejorar mi perfil si mira como se descontrola todo cuando entro acá mira ahí a ver donde está el bug bueno no pasa más bueno natasha, griffin, lego dos lego y un cryptic fenrir cryptic fenrir y que más el kit el titan ve yo me voy a comprar bueno a ver si se carga esto ahí está ve tengo para comprarme ya el artur pero estoy entre el artur bueno el lado min también pero y no sé entre estos tres estoy el menos no el menos creo que el menos creo que el menos está bueno pero no sé voy con el nodes nudes bueno no no o min o artur creo que por el que cura nomás por el nodes pero todavía no tengo 1000 así que tampoco tengo 700 algo que está el no min bueno lo voy a estar dejando todo con todo lo que grabo con con mi pc con el micrófono que uso que ni es mi bueno micrófono ya no sé si leenlo en la descripción le voy a estar dejando todo con todo lo que grabo y bueno nada espero que les haya gustado el video una sola batalla tranqui ahora la voy a estar mandando más a ver si puedo subir más de operación y nada nos vemos chau